Bocados de alegría a medida. Es un proyecto desarrollado en colaboración de los centros Don Bosco, EASO Politécnico y la Escuela de Hostelería de Loyoa. El proyecto se centra en la mejora de calidad de vida de las personas con disfagia, es decir, personas que tienen problemas para realizar la ingesta, ya bien puede ser de sólidos, líquidos o de ambos. La alimentación es un punto clave, aunque ya hay inconvenientes, siempre es recomendable realizar una ingesta mínima y por lo general se basa en la ingesta de batidos o comidas trituradas que pierden nutrientes y tienden a tener sabores monótonos, produciendo una sensación de aburrimiento y rechazo a lo largo del tiempo en los pacientes. Junto con la alimentación, la medicación diaria de los pacientes también supone un reto, ya que la mayoría de los fármacos deben ingerirse y en caso de impedimiento se tienden a realizar técnicas como la apertura de cápsulas o la trituración de comprimidos, técnicas que no son adecuadas y pueden ser contraproducentes. El proyecto se enfoca en la mejora de los ámbitos alimenticio y farmacológico para mejorar el día a día de las personas y así producir un efecto positivo en su autéstima y poder mejorar su calidad de vida y así evitar un mayor deterioro de los pacientes. El objetivo general del proyecto es analizar las necesidades alimentarias y farmacológicas de las personas afectadas para poder adaptar su medicación y alimentación y volverla amigable. Para ello se han realizado otros nueve objetivos técnicos. El desarrollo se ha hecho en cuatro fases diferentes. La primera, la detección de los casos, seguido del análisis de los propios casos, luego el estudio nutricional y farmacológico y finalmente las propuestas. Como os ha comentado, el primer paso sería la detección de los casos. Para ella, la obtención de la información la hemos realizado mediante la colaboración con las asociaciones Aspace Guipúzcoa y ATC, que nos han pasado información de varios casos que ellos tienen. Con la información se han realizado el análisis de los casos clínicos. Como ejemplo, aquí tenéis la información de los cuatro pacientes diferentes y con los casos clínicos, pues aquí también tenemos como ejemplo la medicación diaria del paciente número uno. Una vez que ya hemos obtenido la información y se han realizado los casos clínicos, hemos proseguido con el análisis farmacológico y nutricional de estos pacientes. Primeramente, se han realizado varias masterclasses. Primero, hemos tenido en Don Bosco una masterclass junto con el Colegio Oficial de Farmatéuticos de Guipúzcoa. Han impartido una clase sobre la disfagia y la administración de formas farmacéuticas orales. Esta masterclass ha servido bien para el profesorado y los alumnos de producción farmacéutica, biotecnológica y afines y los técnicos en auxiliar de enfermería. Con la información que hemos obtenido, hemos podido realizar una adaptación, siempre teniendo en cuenta la adaptación, siguiendo paso a paso lo más recomendable en cada uno de los casos y se ha transferido esa información a cada uno de los pacientes haciendo un estudio individual de su medicación y viendo si su forma farmacéutica es la apropiada, si necesita una adaptación o si tiene interacciones, por ejemplo, con la alimentación. Por otra parte, también se ha tomado parte en el foro de Inverin-Silver y desde la escuelería de hostelería de Leyoa se ha realizado también una masterclass de texturizados para conseguir que los alimentos tengan otras texturas y otros sabores podiendo ser más positivos para nuestros pacientes. En cuanto a la colaboración con empresas, las ya nombradas ATC y SPACE que han sido nuestros colaboradores y nos han pasado información sobre los pacientes. Por otra parte, tenemos el Colegio Oficial de Guipúzcoa que se ha impartido una clase junto con ellas. También hemos tenido a la empresa Compasteures que trabaja bien en hospitales y geniótricos dando las comedias diariamente. Y finalmente tenemos el Centro Lipigenia Especialistas en Alimentación. En cuanto a los resultados y las conclusiones, se ha visto que la adaptación nutricional y farmacológica de los pacientes es muy compleja y no se puede plantear el desarrollo de un producto para más pacientes dado que cada uno de ellos es difícil de adaptar teniendo en cuenta que son pacientes polimedicados en la mayoría de los casos y los grados de disfagia varían. Por ello, se ha optado por desear una guía, una guía informativa que sirva bien para los pacientes, sus familiares y personas implicadas en sus cuidados. En cuanto a la transferencia de los conocimientos que hemos adquirido, se va a hacer por diferentes fuentes, ya sea por las redes sociales, Instagram, Twitter. Por otra parte, también tenemos publicaciones de artículos como en la revista de Nobatera. La propia guía didáctica que se ha desarrollado es un método de transferencia y vistas al año que viene se meterá información del proyecto dentro de los retos que se imparten en los ciclos de los centros colaboradores. Para información del contacto, los correos de los tres centros implicados y esta es toda la información del proyecto.